hola y muy buenas a todos bienvenidos una vez más este canal aquí seis que es con vosotros seguimos con monster hunter en el capítulo anterior hemos luchado contra valhasak así que antes de nada os voy a enseñar la armadura que hemos desbloqueado vale que os lo prometí en el otro capítulo el set es bastante chulo y bastante bueno vamos a forjar equipo armadura vale y vamos aquí y aquí está vale está está bastante chulo tiene y su tiene tiene ese algo este es este es la beta vale y el alfa es este que es mucho mejor voy a cambiar los colores para que lo veáis bien vale ahora sí ahora sí que sí me mola bastante el rollo ahí con una capa y el rollo desgastado y tal mola muchísimo la verdad es que me gusta bastante lo único malo que destacan mucho los lazarillos allí en medio pero bueno no pasa nada pero está bastante chulo pero lo mejor de todo vale es lo que nos ofrece en cuanto a habilidades así que si le damos aquí podemos ver vitalidad de valhasak permite que puedas recuperar salud más allá de la parte roja de la barra eso quiere decir que ese trozo rojo vale cuando nos dan un golpe tenemos un normalmente si no me equivoco si nos hacen por ejemplo mil de daño vale bueno no nos van a hacer mil de daño pero imaginaos que nos hace cien de daño vale de ese cien de daño nos nos sale la mitad el 50% en rojo y eso es vida que podemos recuperar bien con pociones o sea bueno con pociones obviamente se puede recuperar pero se puede recuperar automáticamente bien sea por habilidades por nuestra generación por lo que sea y esto es lo que hace que recuperas esa salud roja mucho más mucho más rápido y también mucho mucho más allá de la parte roja así que viene bastante bien luego tenemos potenciado el ataque de draco vale aumenta el ataque de el ataque elemental de draco en las armas esto es por el collar y luego cuatruplica la velocidad a la que se cura la parte de daño recuperable que es la que os estaba diciendo antes vale acelera la recuperación de daño temporal la parte roja de la barra de salud y esto lo complementa para que se recupere la salud más allá de la parte roja vale me he equivocado de pasiva esto simplemente que cuando llegas a la parte verde vale ya no tienes parte roja normalmente no se la genera a no ser que tengas alguna habilidad especial esta en concreto te ayuda a recuperar eso y viene muy bien muy bien luego aumenta el ataque cuando la salud está completa este viene bastante bien porque bueno aumenta el ataque más 20 cuando tenemos la vida al 100% y si tenemos alguna capa que evita que recibamos daño pues mira más 20 de daño no más 20 de ataque perdón extra gana resistencia la acumulación de fluvio evita la acumulación de fluvio esto obviamente este set ayuda para luchar contra contra el monstruo contra valhasak mucho mejor y estas son habilidades que tengo yo en mis en mi equipo vale y bueno beta tiene lo mismo solamente que tiene más gemas vale como puedes ver tiene una gema extra una mejor bueno esta tiene tres dos gemas extra así que nada este es el set y el set de nuestro camarada es el siguiente el energigante era este vale es el energigante pero lo he cambiado porque este me parece mucho mejor de momento no podemos hacer esta espada se ve que no nos ha tocado una garra pero mola bastante lo convierten así en esqueleto y mola un huevo me gusta mucho y también en estadísticas a mi gusto es mejor que el energigante para mi gusto vale nos queda porque tiene más más elemental drago este tiene 60 este tiene 220 proyectil 16 proyectil 26 y físico solamente tiene 10 más y armadura y demás lo veo mucho mejor así que vamos a coger la siguiente misión vale vamos a hablar aquí y nuestro siguiente objetivo será no sólo metido vale encargos va a ser cruzada ahora vale este sí que va a ser un poco más complicado más que nada porque el tito cuyo salada ahora tiene un aura alrededor de viento que no nos permite acercarnos cuerpo a cuerpo y necesitas unas habilidades especiales para poder evitar eso y nosotros no lo tenemos enorme empanada no solo tenías un eso es una misión decirme que el mundo es un es comida tkk vale pues vamos allá usadla de ahora se nos ha olvidado manejar nuestros objetos necesitamos bombitas y creo que ya está esto no hace falta nada más vamos a utilizar muchos flash muchas bombas de esas de luz para bajarlo como podéis ver está así en plan modo tormenta las pociones estoy curioso por ver cuánto vamos a tardar contra este señor y si nos va a matar o no porque cuando lo jugué en la play 4 me ha causado muchos problemas es el que para mí es el peor para mí hay otro peor que este pero es top 3 solamente por la tontería del viento ese que le rodea menos mal que tenemos la armadura en el gigante que si no le tienen que dejar esos diamantes en la cutícula interesante no lo siente ahí está me gusta bastante el diseño parece un dragón así más tradicional vamos a por vamos a ponernos esto lo vais a ver como nos va a echar para atrás golpe para ti ahí está está disfrutado se le lleva a dar ese si se baja de ahí no me da mica no echar ráfagas aparte de echarnos para un lado te bajo yo si no te bajas tú para donde miras vale no se ha interrumpido a ver si le podemos dar en la cola viento para mí vale importantísimo cuando hace esto hay que tirarlo abajo pero no no donde está el viento ahí ahí es donde lo queremos tener porque si lo bajamos donde está el tornado no nos vamos a poder acercar y eso es malo toma madre mía lo tenemos sufriendo aquí otro en la cola ahí está perfecto ¿me va a dar? sí nos ha dado que no nos mate vale no lo hemos jugado mucho pero ha recibido bastante años así que estoy contento con eso ouch curame gato uuuh casi noté el tornado este ataque mete bastante también ouch uuuh esto no es bueno vale vale vamos a intentar bajarlo de ahí de ahí otra vez hit traelo aquí ¿dónde va? ¿dónde va chato? no what no pues si quieres te montamos let's do this kaboom aah toma gary aah gary me ha gustado eh me ha gustado más a mí que a ti pero hubo estado bien en la cabeza vamos a aprovechar para darle aquí si no vamos a tardar mucho tiempo no cabrón como ha rebotado el arma nos ha cullido el combo ahí está y ahora si le damos en la cola ahí está otra corta otra cola cortada voy a curarse está un poco cabreado ven aquí oh no le hemos dado me la estoy jugando bastante contra este señor pero es que quiero hacer el máximo daño me la estoy jugando demasiado madre mía cúrame es que le encanta hacer eso estoy atordido quédate quieto hombre y nosotros no le hemos dado no 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 vale escama otro ataque para ti otro ataque para ti vale tiene que haber cancelado eso vamos a pillarle una vez más a ver si nos deja afilar no si nos deja otro tornado a ver si sale de ahí lo podemos atordir con esto ahí está llegamos a tiempo creo que sí vale es una pena no le hemos dado con eso teníamos daño gratuito ahí madre te está pasando bueno ya se va pero no está muy cansado vamos a por la cola llevamos 10 minutos varias partes rotas y creo que vamos bastante bien pero para hacer el daño que le acabo de hacer he tenido que ser bastante eso no nos hace falta he tenido que jugar bastante bastante sucio menos mal que se acaba de ir donde acaba de ir ahora mismo porque vamos a intentar girarle eso 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 de hecho desde aquí no sé si voy a poder no vale me la iba a jugar desde aquí en aquí vale así lo podemos posicionar aquí de alguna manera ahí es donde te quiero perfecto y le podemos dar aquí en la cabeza vale no nos deja veis el viento no se echa para atrás vamos a intentar bajarle el otro que es aquí ¿te da? si le ha dado perfecto vamos a darle en la cabeza vas a recibir la policía de tu vida chaval madre mía vale ya se va y está moribundo tenemos material que usamos ahora por aquí sí recogemos esto ahora mismo se va a ir a dormir a echar una sistecilla pero no se lo vamos a permitir reliquia de rapo hueso creo que vamos a ir al campamento primero dos reliquias ¿qué me dices? me ha tocado a la lotería ápsula de draco vale afilamos el arma vamos a la base cogemos bueno no tenemos no creo que voy a ir así detrás de él tal cual tenía intención de coger bombas de esas flash porque en su zona uh piedra de lava en su en su zona básicamente se llena todo se peta directamente de 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 vientos y demás cosas así que a ver si en unos tres minutos aproximadamente podemos matarlo por cierto dejadme un comentario ¿vale? en la sección de comentarios ¿qué os parece este esta build ¿no? este set ¿qué os parece este arma? si sois fans de de la espada grande o no yo fue mi primer arma que que utilicé en Monster Hunter en general ¿vale? en las otras entregas también uh semilla de armadura y pero luego he dejado de utilizarla porque he encontrado otras armas más acorde con mis gustos vamos a poner bomba de barril mega bomba uh que acabo de hacer lo ponemos aquí en la cabeza a ver si no la cagamos le hemos cagado como Dios manda le hemos cagado como Dios manda vamos a darle así en la cabeza no le tienes que quedar mucho otro golpe así vale ya no nos deja ya se ha cabreado mucho no viento ahí no ahí tenía cosas por coger como podéis ver se ha petado esto de de vientos eso no eso no lo debe venir hay que curarse voy a poner el manto ahí está ¿te ha gustado? le ha gustado vale pues lo hemos hecho por debajo de los 15 minutos esto es sorprendente esto no me suele pasar no sé si es porque se me está dando mejor este monstruo en PC que en la consola no sé si es por los 60 FPS que hay en este juego y al jugar en 30 luego se peta la consola no lo sé sinceramente no no tengo ni idea vamos a subir aquí voy a coger este material y a ver que más cosas podemos coger de por aquí antes de que se acabe como podéis ver sí parece parece sencillo ¿no? pero hay que hacerlo bien y lo hemos hecho casi perfecto porque no nos hemos muerto ni una vez no nos hemos muerto ni una vez y hemos evitado bastante los tornados y básicamente nunca nos ha echado para atrás supongo que el cargar el ataque nos hace un poco invulnerables ahí está justo por debajo de los 15 minutos nos hace invulnerables y ahí está 36.000 muy bien el tajo ese cargado igual nos hace invulnerables y podemos hacer cosas pero las armas que yo solía utilizar antes por ejemplo con las duales sufres ¿vale? sufres directamente con la clave insecto sufres también a no ser que estés completamente en el aire y bueno esta espada nos está rusheando un poco la vida sinceramente seguramente si hubiese forjado una gran espada que hay ahora mismo pues metería menos no sé 50 o 100 menos de daño que a la larga se nota vamos a hablar con este ¿cómo lo hago? pues voy al gimnasio chaval hay que ir al gym os voy a enseñar antes de terminar el video ¿vale? os voy a enseñar el equipo de Kusala de ahora forjar equipo armadura y el de Kusala de ahora aquí lo tenéis no es mi favorito ¿vale? no me gusta mucho el rollo ese que tiene ahí parece una falda y bueno la máscara tampoco es que me lleve mucho pero es curioso ¿vale? y este este lo veo mejor sinceramente me gusta la máscara de este también pero no sé este tiene algo distinto supongo que son esas sombreras ¿no? que parecen así como alas de dragón y las veo las veo mejor y las mini dagas que tiene así en cada lado son como mini cuchillos pero bueno y vamos a ver que nos ofrece rápido rapidito anula las ráfagas de viento ¿vale? esto me parece que directamente el viento ese que le rodea no nos afecta y cuando lanza el viento solamente nos hace el daño pero no nos echa para atrás bonus de afilado esto es buenísimo ¿vale? como podéis ver allí a la derecha el afilado está en blanco ya lo teníamos en blanco antes pero todo ese trozo que veis allí marcado es el afilado extra que nos da ¿y qué nos ayuda? pues para mantener el afilado blanco lo más posible el tiempo máximo posible así que viene muy bien pero ¿qué pasa? que hacen falta bastantes partes del set luego tenemos ataque de hielo esto no lo he entendido nunca muy bien porque potencia el ataque de hielo no sé si es porque a lo mejor es débil contra el hielo lo tendré que mirar luego más tarde pero bueno ahí está distancia de evasión aumenta mucho la distancia a la que esquivamos viene muy bien el bonus de ataques por la cigo que tenemos intervalo de evasión alarga levemente el momento de invulnerabilidad al esquivar y el tiempo de carga carga los indicadores de armas rápidamente así como los ataques cargados con armas que lo permitan aumenta la carga del medidor un 5% y reduce el tiempo de ataques cargados un 5% ¿qué quiere decir esto? que si hubiésemos tenido tres niveles aumentaría la carga del medidor de por ejemplo la lacha espada de ¿cuál más? ¿cuál más podría ser? si a lo mejor de las duales por ejemplo también para cargar entrar en en modo archidemoníaco o archidemonio más rápido y reduce el tiempo de los ataques cargados un 15% viene muy bien para martillos viene muy bien para la gran espada pero un 15% no creo que es sustancial yo no lo veo sustancial ¿vale? o sea me pongo a hacer matemáticas y 15% no parece gran cosa y el de nuestro camarada bueno para gustos los colores pero a mi no me no me gusta mucho es curioso ¿no? porque es no sé es un poco extraño ¿cómo respira? ¿cómo respira con eso? parece que le está cubriendo por completo la cabeza que no se lo puede quitar así que no y creo que se lo podían haber currado más no me lleva mucho la verdad parecía un buen diseño pero no no lo han finalizado no lo han llevado a su finalización y creo que no tenemos nada para mejorar aquí más armas ¿vale? en el próximo capítulo creo que os lo voy a enseñar así que de momento lo vamos a dejar aquí este capítulo ¿vale? espero que os haya gustado like por esta pedazo espada vamos a poneros aquí que estamos tapando a nuestra camarada like por esta pedazo espadón vamos a hacer el siguiente monstruo también con esta con esta arma para para recuperar el tiempo perdido ¿no? que no hemos utilizado esta arma en absoluto en todo el juego y nada espero que os haya gustado el video suscribiros al canal si no estéis suscritos subo contenido de lunes a viernes así que estoy bastante activo y y nada tenéis en la descripción todos los enlaces a a los componentes que utilizo a a bueno si queréis contactar conmigo por las redes sociales si queréis apoyar el canal con alguna donación están los enlaces en la descripción y vamos a dejar esta mujer pasar así que nos despedimos aquí un saludo a todos nos vemos en el próximo capítulo chao 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 Gracias por ver el video.